El Kaiser a la victoria. Finalmente Carlos Zambrano aceptó la propuesta de Alianza Lima y será nuevo jugador del equipo por las próximas temporadas. Y hoy te cuento todo lo que se sabe de su llegada a la Liga 1, su salida de boca, su contrato e impacto. Yo soy Érico y empecemos. Y puede que estamos frente a una de las mejores competencias nacionales de la Liga Peruana de los últimos años, en calidad de fichajes. Pues en la víspera de la tarde blanquiazul, Alianza cerró la operación por el futbolista de 33 años, que en las últimas tres temporadas perteneció a las filas de Boca Juniors, elenco con el que rescindió los seis meses que le restaba de contrato. Así, aunque el mercado de pases de Liga 1 seguirá activo hasta marzo, el conjunto íntimo pondrá un alto al tema de fichajes. Y vale apuntar que ya superó el límite del cupo de extranjeros, por lo que el fichaje del peruano Zambrano, que pasa por un buen momento, al obtener títulos con Boca en Argentina, le viene como un anillo al dedo. Uno, muy caro y prestigioso. Y como se sabe, el cuadro dirigido por Guillermo Salas, llegó a un acuerdo para reforzar su plantel con un jugador en la última línea. Algo que el equipo estaba necesitando para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores. Debido a que aún había un desbalance, pues se habían dedicado a reforzar bastante la delantera. Como son los fichajes de Costa y de Zabac. Y ahora, el objetivo de los victorianos es solo uno, el principal, el tricampeonato. Y en segundo lugar, cumplir un gran papel a nivel internacional. Y ante esto, tanto fanáticos como los que no, opinan que el equipo tiene un plantel para por lo menos llegar a cuartos de Libertadores. Y más aún si se oficializa un eventual contrato de Cristian Cueva. Pero eso ya estará por verse. Y ahora hablemos acerca del contrato que le ofreció la administración de Alianza Lima. Y es que le planteó un contrato de 3 años al popular Kaiser. Pero el zaguero solo deseaba firmar por una temporada. Una situación que no era aceptada por los íntimos que estaban haciendo un gran esfuerzo para cumplir con el salario del jugador. Pues hasta entonces, el jugador más asalariado de la Liga 1 y de Alianza Lima era Gabriel Costa. Con una mensualidad de aproximadamente 50 mil dólares. Y finalmente, el zaguero aceptó firmar por dos temporadas por el cuadro victoriano. Con la posibilidad de extender un año más. Según se hayan cumplido los objetivos en club. Y en el caso de que Zambrano no llegue a fichar por algún equipo extranjero. Pero además, se conoció que hizo algunas modificaciones respecto a las cláusulas de salida. Para finalmente poner firma y ser presentado este domingo como gran sorpresa en la tarde blanca azul. Aunque ni tan sorpresa será. Porque ya se realizaron filtraciones de Zambrano posando con la camiseta blanca azul. Antes de su presentación oficial. Pero nos preguntamos, ¿por qué Zambrano dejó Boca? Definitivamente, no fue por mero gusto. Ni por anteponer un equipo peruano ante un grande de Argentina. Y es que el defensa de la selección peruana. Se había ganado un lugar en la oncena principal de Boca Juniors. Pero un conflicto con el Hugo Ibarra, DT de los Ceneises. Hizo que la directiva decida no contar con él. Y así ponerle fin al vínculo laboral que poseían. Y no es de extrañar si tenemos presente. La agresiva conducta de Zambrano. Que si bien afecta sus relaciones sociales. Por otro lado, potencia su calidad y ferocidad en el campo de juego. De esta forma, se abrió la posibilidad de llegar a Allianz a Lima. Y a los 33 años, Carlos Zambrano jugará por primera vez en su carrera a nivel profesional en el fútbol peruano. Tras haberse formado en las categorías menores de la Academia Cantolao. El chalaco emigró a Europa. Terminando y formándose en el Schalke 04 de Alemania. Escuadra donde compartió equipo con Jefferson Farfán. Se mantuvo en el continente defendiendo a los alemanes. ST Pauli y Enschert Brankhur. Luego de los rusos Rubin Kazan y Dinamo Kiev. Seguido del griego Pauk y al suizo Basel. Y finalmente volver a Sudamérica por Boca Juniors. Equipo que compartió con su compatriota. Y el favorito de los penales, Advíncul. Sumando grandes títulos en esta última experiencia internacional. Y es que en 2020, Zambrano llega a Boca Juniors. Y durante todo su periodo como Ceneice. Disputó 62 partidos. Y consiguió un total de 5 títulos. La Superliga Argentina 2019-2020. La Copa de la Liga 2020. Copa Argentina 2019-2020. Copa de la Liga 2022. Y el torneo de Primera División 2022. Y claro que uno de los grandes motivadores para que Zambrano regrese al Perú. Es que este le permite estar cerca de la familia y de sus padres. Y si bien Zambrano nunca había jugado por el club blanquiazul. Siempre mostró un cariño por Alianza Lima. Y ahora tendrá la posibilidad de jugar Copa Libertadores. Y formar parte de un buen equipo que le ofrece la posibilidad de ser campeón nacional. Y ahora dime tú. ¿Qué opinas acerca de este gran fichaje de un jugador de la calidad de Carlos Zambrano? Sin duda, la Liga 1 de este año será una de las más emocionantes por calidad de fichajes. ¿Y será que Alianza Lima logrará sus objetivos de tricampeonato y buena participación de Libertadores? Recordemos que los fichajes siguen hasta marzo. ¿Qué otras sorpresas podemos encontrar? Yo soy Érico y nos encontraremos en una próxima. Ten una buena semana. Hasta luego.